Cambió la postura, se le acabó la impunidad, tiene un panorama judicial que ahora lo vamos a desarrollar complicadísimo. Complicadísimo. No complicado, complicadísimo. Bueno, en ese panorama... Y se le acabó el paraguas protector. En ese panorama... ¿Vos creés? Yo la verdad que hasta ahora, por lo pronto, después de las imágenes que vimos de él, yo dudo de eso. Te juro que yo lo veo a él de una manera que me sorprende completamente. Pero en el panorama judicial que vos decís, el primer caso fue el de Romina Vega, ¿no? Esa chica misionera, tenemos un informe, mira. Aníbal Lotoki sigue cercado por la justicia y se espera la definición sobre su detención. En Misiones hubo novedades en la causa de Romina Vega, una de las primeras víctimas fatales del cirujano. El juez Montes, actual titular del juzgado de instrucción número 2 de Posadas, podría reabrir la investigación por los delitos que no se juzgaron. La clínica no tenía habilitación para operar. No tenía ascensor, entre otras graves irregularidades. Recordemos que a Lotoki llamativamente se le dictó la falta de mérito a los pocos meses y fue sobreseído definitivamente en esta causa en 2007. Al parecer, el juez que llevó adelante el proceso, destituido por incumplimiento de su deber, tendría vínculos laborales con quien era la abogada del cirujano en aquel entonces. Bueno, ahí estamos escuchando. El juez fue destituido de la causa. Yo disiento con vos en algo, Flor, en esto. Decime. Pero porque hay que ser objetivo. Yo estuve de entrada en la causa esta. Yo te puedo asegurar que cada vez que íbamos a allanarlo, o que queríamos intentar allanarlo, alguien levantaba un teléfono y le avisaba. A mí esto no me lo contó nadie. A vos sos testigo de eso, porque es algo que se habló mucho. No, no soy testigo. Yo lo viví para mí. Eso lo vivimos también. ¿Y sabés cómo lo logré invocar, como se dice en la jerga? Conseguimos un orden de allanamiento de una forma muy rápida, legal, pero muy rápida. Sí. Y con el área de delitos contra la salud, que él no podía manejar, a las 2 y cuarto de la tarde, de sorpresa, caímos en la clínica y recién ahí pudimos secuestrar todo lo que estábamos buscando. ¿Qué se encontró, doctor, en ese allanamiento? No, en ese momento había... Se secuestraron muchas historias clínicas, se secuestraron productos, computadoras. Él tenía una impunidad. Esto que dicen que tenía. No, él tenía una impunidad. Claro. Y fíjate ahora, con lo golpeado que está mediáticamente y judicialmente, que la sigue, no la impunidad, porque ya se le han soltado la mano hace rato. ¿Y quién se la tenía agarrada? La soberbia, Cari. Sí, sabe. La soberbia que tiene. Vos lo ves cuando entra una a la casa, las sonrisitas, insultando a los medios. Y ahora viene un contraataque que va a ser contra los medios. Pusieron, y esto, digamos, de forma exclusiva, contrataron las madres de los hijos de Lotoqui, contrataron a un abogado de familia, para que pida que saquen con medidas cautelares todos los móviles con la excusa de que se afecte a la vida de los menores. Claro. Recordemos que los hijos de Lotoqui no tienen absolutamente la culpa de las locuras que hizo el padre. Y estamos, los hombres de derecho, estamos totalmente en contra de escraches y hechos de violencia. Pero, ¿qué logran con esto? Que toda la prensa que esté en la puerta hoy, con alguna medida cautelar que están presentando en el día de hoy, logren que salgan para darle privacidad a la casa. Y, por otro lado, me llega información, y esto va a ser un poco de ruido lo que voy a decir, que la nueva defensa que está planteando Lotoqui en este momento es contraatacar, porque dice que hay muchísima gente famosa que fue operada y no está saliendo a defenderlo. Hay un grupo de WhatsApp con 90 personas. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué deberían salir a defenderlo? Absolutamente por nada. Pero lo que van a hacer, me cuentan, es filtrar o hacer filtrar en los medios la lista entera de todos y todas las famosas que se han operado con él y que después lo han criticado. Mal gusto. De pésimo mal gusto. Una auténtica. Igual me parece que es una canallada eso. El auténtico escrache que él no quiere que le haga. Eso sería muy grave porque violaría primero el secreto profesional. Obvio. Pero una persona que está acusada de las locuras que hizo él, lo que menos le va a importar, pero no lo haría él. Lo va a hacer a través de... Pero que intenta demostrarlo, Toki. A ver, que otras personas que se operaron... Desviar la cremación. Igual, locura. ¿Esto no lo ampliaría también los denunciantes? Y puede ser. Va a salir el tiro por alguna cosa. Los denunciantes se están ampliando día a día. Pero lo que pasa es que ahora tampoco es... A ver, muy redituable denunciarlo. ¿Por qué? Primero porque ya tiene todos los frentes penales abiertos. Y civilmente, a mí me cuentan que se ha insolventado de forma importante. Tal cual. Por lo que civilmente, todos los reclamos legales, civiles, que buscan el tema patrimonial, no lo podrían llevar a cabo. Porque la persona, con que le entre un juicio de cari, el resto ya no llega ni a agarrar nada. Pablo...